No se acaba el amor Ni compra el olvido, ni nos borra del mapa El que tú no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte, estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar así como así Nuestra historia Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Y luego de a poco me deja olvidar 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 Gracias.